Hola, muy buenas, yo soy Juan Ventura Bulí, hoy vengo a compartirte un mensaje acerca de la energía divina y la energía humana, acerca de las pequeñas metas y las grandes metas. Generalmente el ser humano está utilizando un mínimo porcentaje de su energía humana y casi nulo la energía divina. Para comenzar a utilizar la energía divina que es parte del ser humano, pero aún mayor, es importante reconocer que esta energía está en la madre tierra, está en el agua, está en el fuego, está en el aire, está en las estrellas, está en la luna, está en el sol. Al reconocerlo, directamente, soy parte de esa energía y la reconozco en mí. Para utilizar la energía divina es de suma importancia estar en el momento presente y establecer metas a pequeños plazos. Por ejemplo, la meta del día a día. Las grandes metas se construyen con cada pequeña meta del día a día. Hayas llegado a esa meta o no en el día, continúas avanzando paso a paso cada día y así, de esta manera, llegamos a grandes metas. Si tú estás pensando en la gran meta cuando estás en el paso a paso, entonces te cansas y no puedes caminar este momento. Es igual a subir la montaña y estar observando la cima de la montaña. Tan solo de verla te estás cansando. Si tú te concentras en el sendero que estás caminando, entonces, naturalmente, el mismo camino te va llevando. De esta manera, trabajamos. Por ejemplo, en la noche de Inti Raimi que estuvimos tocando durante toda la noche, desde 11 de la noche a 7 de la mañana, únicamente viviendo el pulso, la música de cada instante, es que logramos atravesar esa noche sin sufrir cansancio en ningún momento. Lo mismo para cualquier situación de la vida que tú estés viviendo. En estos momentos yo me encuentro conversando contigo y estoy también en una pausa mientras muevo piedras. Estos días estoy construyendo, poco a poco, piedra a piedra, piedra pequeña a piedra grande. De esta manera tampoco hay cansancio, porque hay un enfoque en la meta del día a día, para una meta mayor. Gracias.